Negro tus cabellos, cubrirán tu cuerpo, tan llena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me vistes tu amor Como una espada, hoy en los caminos, vaga tu destino Vives del amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 donde, donde estás gitana mía Que es esta mi canción desesperada Que te llamo y que te busque en todas partes Pero donde estás mujer, ya nadie sabe Negro tus cabellos, cubrirán tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, como una espada Hoy en los caminos, vaga tu destino Vives del amor, robas cariño Donde están tus ojos tan profundos Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 donde, donde estás gitana mía Y que es esta mi canción desesperada Que te llena y que te busque en todas partes Pero donde estás mujer, ya nadie sabe ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.